La secretaria provincial del PSOE atribuye a la Ejecutiva Local Socialista la competencia de adoptar medidas hacia Pérez Peralta tras la condena por un delito de intromisión al honor del Edil José Blas Fernández. Irene García pone la pelota sobre el tejado de la agrupación local del PSOE, a pesar de que Federico Pérez Peralta es además de concejal en el Ayuntamiento de Cádiz, diputado provincial. Pero no nos corresponde a la dirección provincial del partido. La condena ha tenido el trámite que tiene que llevar y el partido tiene también sus propios estatutos a la hora del cumplimiento de las fases y, por tanto, de los órganos que tienen que atender este tipo de cuestiones y, por tanto, no le corresponde a la dirección provincial pronunciarse con ese tema.